Vine con todos mis amigos para hacer un buen día, anoche salimos, así que hay que festejar hoy y vinimos a pasar, ahora vienen un par de amigos más y nos juntamos todos los de la carrera para hacer un buen día de hoy y a festejar. ¿Y qué tal estuvo el peñón anoche? Y el peñón estuvo lleno, la pasamos re bien y estuvimos todo el día juntos con todos los chicos disfrutando y después nos volvimos cada uno a su casa y ahora nos levantamos y vinimos todos acá a comer algo y a tomar algo. ¿Y qué te parece que en la propia universidad se organizan estos festejos? No, me parece que es una idea muy buena porque une la gente y además es algo para nosotros que lo tenemos que disfrutar, estamos en una universidad pública y es bueno que no abran las puertas no solamente para estudiar sino para divertirnos, para hacer otras cosas. Yo vengo a un taller de murales de arte escenográfico acá en la universidad y justo lo invité a mis compañeros de acá de la Libero a pasar la tarde, que estaba muy lindo así que aprovechando el día y nuestro día, así que bueno, acá estamos. ¿Qué te parecen las actividades que han organizado los estudiantes aquí en el Bajo de la Universidad? No, espectacular, muy lindo, muy lindo, así que nos llama mucho la atención todas las actividades que iban a haber así que nos interesó mucho. Y hoy revalorizar el Día del Estudiante a puro festejo. Sí, sí, a full, así que, y después a seguir estudiando. ¿Qué te parecen los talleres de la universidad teniendo en cuenta que vos participas en el Departamento de Arte? No, espectacular, espectacular, mi mamá también viene al PEAM, así que estamos todo el tiempo acá en la universidad disfrutando de los talleres que es muy importante, ayuda mucho a la gente y la gente está muy entretenida, la ayuda, es un gran impulso y más con el relacionado al arte, valoramos mucho el arte, así que está perfecto. ¿Invitarías al resto de la comunidad que se acerque a la UNE? Sí, sí, sin ningún duda, aparte son talleres totalmente gratuitos con profesores excelentes, así que, no, muy lindo. Venimos con los chicos a pasar un rato, justo tuvimos que venir a rendir un parcial de casualidad y aprovechamos ya que estábamos acá y vinimos un rato. A descansar un rato, ¿y cómo le están pasando? Bien, bastante bien, justo nos tocó un día lindo por suerte. ¿Qué carrera estudian ustedes? Somos, estudiamos Biología, Licenciatura y Profesorado. ¿Y qué significa ser estudiante universitario, estar acá en la universidad pública? La verdad que es algo que está muy bueno, a mí particularmente me gusta mucho, o sea, está buena la oportunidad de poder venir a estudiar de otra forma, mucho no hubiéramos podido hacer ninguna carrera y aparte el ambiente de la UNE, a mí por lo menos particularmente me encanta. ¿Y qué te parece que además del espacio de formación que ofrece la universidad, se generen estos espacios de encuentro, de recreación? Ah, no, está genial. También otra razón muy importante para ir a la universidad, me parece a mí, son todas muy buena onda y siempre es algo divertido para hacer.